Me están pidiendo que Alenparte quiere decir algo. Algo lo tiene todavía. Lo tiene, lo tiene. Mire, señora, señor, ahí los tiene. Inti, escúchelo. Dos puntos, dijo Inti. Y quiero solamente recordar dos puntos, porque esto es súper simple. Lo primero, cuando uno sale a proponer más dureza, siempre salen los pro delincuentes y aquellos que no les importa. Y yo, solamente dos pequeños datos. El primero, la modificación a la ley orgánica de municipalidades para darle más atribución a los inspectores municipales. ¿Dónde está? En el Congreso. ¿Desde cuándo? Momento. ¿Desde cuándo? Desde el 12 de julio del 2023. Uno. Dos. 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 Segundo. Mira, Inti. Tú eres una persona que no tiene derecho a hablar de seguridad. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no tienes derecho al punto. Porque cuando uno, cuando uno hace ciertas cosas, la gente te mide y te pesa. La gente te mide y te pesa. Inti, yo te he escuchado. Yo te he escuchado. No veo que le dijiste lo mismo al Doduque cuando defendía al narcotraficante. Si te callas yo, te gusta quedarte calladito y disparar cuando tenés que disparar. ¿Criticaste al Doduque porque lo acusaron de defender al narcotraficante? Tenía una defensa. ¿Ahí te quedas callado? Perdona. Eres un inconsecuente. Eres un inconsecuente. Pero déjame hablar, pojón. Quédate callado. ¿Por qué? ¿Cómo que, weón? Pero quédate callado, weón. Es que ya de nuevo empezamos con la… Es que baja el eco, al limpar. Ya, 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 muchachos, muchachos, a ver. No quiero que me banen. No quiero que me banen. No quiero que me banen. ¿Vaya a mediar o vaya a dejar que le hable? Múteame, a ver, a ver. No, 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 no. A ver, a ver, aguántame un poquito, muchachos. Yo siempre les pido. Yo agradezco que estén calientes y que tengan debate y tengan carácter. Eso lo agradezco. Pero, por favor. Pero uno tiene que hablar y el otro tiene que escuchar. Y, por último, los garabatos. No me digan garabatos porque me ensucian la cancha y no quiero eso, de verdad. A ver. Bueno, señor, señora, mire. Usted lo puede ver. ¿Cómo se pone? Cuando a uno lo miden, la gente lo mira y lo mide. Los delincuentes miran y miden a la autoría. Este señor, Inti Salamanca, defendió a Luis Castillo Paso. Uno de los insultados por el presidente Boric. Oye, ¿quién sabe? Y salió Luis Castillo Paso de la cárcel en Copiapó. ¿Y quién cometió? Un delito de secuestro. Entonces, por favor, Inti, vení a hablar de seguridad y tú apoyaste los indultos. Pero no solamente apoyaste los indultos. Yo no apoyé los indultos. Sino que estuviste de acuerdo y defendiste a un indultado. Canaria y mentiroso. Porque yo jamás he defendido a los indultos. Es una facultad del presidente de la República. Los defendiste cuando se produjeron. Una facultad del presidente de la República y yo defendí a una persona mentirosillo. ¿A un indultado? ¿Y qué hizo? A una persona mentirosillo. ¿Y qué hizo? ¿Querés que te nombres los delincuentes de tu partido? ¿Qué delincuentes de mi partido? A ver, vaya, dale, dale. Para que te gane una querella. No, lo voy a hacer porque no tengo. Dale, para que te gane una querella. No soy tan canalla como tú. Dale, porque como tú estás abusando delincuentes, gente de mi partido. Dale, ningún problema. Ganaste una querella, ese hombre. A ver, a ver, a ver. A ver, dale. A ver, enfriemos un poquito. A ver, enfriemos un poquito. Muchachos, a ver. A ver, enfriemos un poquito. A ver, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Múteame. Sí, sí, espérese. Esto está muy caliente, de verdad. Esto está muy caliente. Espérenme un poquito. Aguántenme, muchachos. A ver, yo sé que todos quieren participar y lo agradezco. Pudo ejerlar la palabra, pero por favor. Yo quiero pedir... Pero por favor, ayúdenme. No, yo quiero pedir que bajen la violencia. El panel del frente está muy alterado. Está muy alterado. Yo sé que ellos quedaron... Ellos apoyan a delincuentes. No, todos, no estoy hablando de inti. En general han sido manablanda, estallido. Celebraron el que va y la pasa. Y ahora se creen sheriff. No les creemos nada. Nosotros siempre hemos defendido a carabineros, a la policía, al orden público. Entonces, yo le pido, chiquillos, cáncer, tranquilidad, bajen la violencia. Pepe se está agarrando la cabeza, ¿sí? Algo le está pasando. Por favor. A ver, Pepe. Sí, como que... Hubiera sido interesante poder discutir con propuestas de seguridad que tiendan a entender los criterios reales de cada una de las comunas de este país. Si todas las comunas de este país tuvieran el presupuesto municipal que tiene Viña, Pitacura, Providencia, claro, habría un montón. Las Condes, un montón de seguridad. Dame un minuto, Iván. Tendría un montón de seguridad que todas las comunas quisieran. Y bueno, ahí hay un desafío que desde la política tenemos que ver. ¿Cómo mejoramos los recursos para aquellas comunas que no pueden gastarse lo que se gasta? Viña, Pitacura, Las Condes, Providencia. Ahí hay un desafío que quizás la gente de esas comunas, de la granja, de Macul, de la Pintana, del Bosque, de Los Espejos, de Salamanca, de Los Vilos, o de Puyehue, o de Osorno, de San Pedro. Se entendió. Todas tienen, ¿no? Y los presupuestos son así. Es verdad. Son mínimos. La ley de Royalty, aprobada por este gobierno, y voy a dar en conjunto con la oposición, permite. Pero Pepe, pero esa plata yo entiendo. No todas las comunas tienen ese presupuesto. Es que la diferencia es brutal, porque cuando tú dices que Las Condes se gasta en áreas verdes, lo que es el presupuesto de Loprado, es abismante la diferencia. Por supuesto no podés gastarte 30 mil millones en seguridad. Usted habló de seguridad. El presupuesto de ella es menos del 1% en seguridad, y para los amigues son 5 mil millones de incremento. Yo estoy de acuerdo que hay que aumentar la glosa para seguridad de forma pareja en todas las comunas. Yo estoy de acuerdo con eso, que todas las comunas vamos a tender a tener, vamos al esquema de la Policía Municipal. ¿No tienen atribuciones? ¿Para qué van a gastar más dinero? Giovanni, Giovanni. Si tienen atribuciones para reducir delincuentes, Nicolás. Dale ese dinero a Carabinero mejor, para que se robara a los municipios que tienen atribuciones. Voy a acoger el llamado de Pepe al debate sobre ideas y medidas. Y quiero partir diciéndote, Pepe, que lo que dices es parcialmente cierto, y por lo tanto, parcialmente falaz. Y eso tiende a engañar a la ciudadanía, por dos razones. Primero, porque la seguridad es una obligación primaria y antes que nada del gobierno central, no de las municipalidades. De acuerdo. Entonces, radicar el problema en un tema de recursos en las municipalidades es falaz. Y lo segundo que es falaz de tu argumentación, y lo segundo que es falaz... No lo radique ahí solamente. Yo te escuché con una paciencia infinita, como suelo hacer en este programa. Lo segundo que es falaz de tu argumentación es que existe una institución que se llama Fondo Común Municipal, donde las municipalidades que reciben más recursos por patentes y otras razones, distribuyen proporcionalmente recursos hacia municipalidades más pobres. Así que esta diferencia, como de clase, que existe entre los ricos y los pobres, en las municipalidades se equipara bastante. Yo quiero... No, no es solamente las contribuciones. No es solamente... A ver, aguántalo un poquito, aguántalo un poquito. No es solamente las contribuciones, Gonzalo. Hay las municipalidades... El Estado redistribuye fondos entre las municipalidades para equiparar un poco el terreno. Es verdad, digamos. No es completamente... Hay municipalidades que reciben mucho dinero, por ejemplo, por contribuciones. Pero quiero terminar con un punto, porque lo que ha dicho Iván es cierto. El problema en Chile no son leyes. El problema en Chile ni siquiera es carácter. La gestión. El problema es la decisión política. Así es. Y la decisión política de los personeros de este gobierno nunca estuvo a favor de la seguridad. Y el mejor ejemplo de eso, querido Pepe, son las declaraciones de tu ministra y candidata presidencial, Carolina Toa, cuando tildó la ley Naim Retamal como la ley gatillo fácil. Y hoy día, distinguidos abogados de la plaza, como Cristian Bofill dicen, tuvimos que someter a debate, a debate político, dar mayores facultades y asegurar la vida de los carabineros en Chile. O sea, así de absurdo ha llegado a ser el debate político en Chile. Toda la razón, mi amigo Iván Pruz. Iván, Iván, yo agradezco primero que nada tu tono. Creo que en general en los programas, en los que me ha tocado, se agradece porque siempre tiene esa parcimonia que evita estos conflictos y a mí me parece muy bien por una parte. Ahora, no busquemos eternamente el empate. O sea, ¿hasta cuándo buscamos el empate? A mí me gustaría plantear lo siguiente. Iván, tú que vas de candidato alcalde al panel de al frente. Lo que nos plantea Iván es algo de lo que los alcaldes han tenido que hacerse cargo durante mucho tiempo. Y es que la seguridad en sus municipios, efectivamente el Estado, que es el responsable final de esta seguridad, no da abasto. Ese es el trasfondo del problema. Pero por otra parte, el aparataje normativo le impide a los alcaldes tener la libertad que ellos necesitarían para poder ejercer la seguridad en su municipio. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? No podemos tener una policía municipal, Iván, te lo digo, no podemos. Porque para eso el uso exclusivo de la fuerza radica, efectivamente, en las fuerzas más encarabineros, etc. Pero yo hago una pregunta para el debate, para que nos dejemos de dar la lata con que tú hiciste y que no hiciste. ¿Por qué no usamos todos los recursos que tú planteas ahora, que gastemos en guardias, que gastan los municipios en general, en seguridad privada, en entregarle esos recursos a quienes realmente tienen que poner el orden, que son carabineros? Mire, si uno analiza cuánto gastan los municipios en Chile en seguridad, contratando personal que no va a tener las atribuciones, que nos vamos a llevar una pelea eterna respecto a lo que puede o no puede hacer, ¿por qué no se entregan esos recursos, a través de un cambio normativo, a quienes realmente pueden combatir la delincuencia, que son los carabineros? Carabineros que por lo demás les haría bastante bien más recursos para pagar mejor su salario, porque son ellos quienes están día a día dando la cara por nosotros. Y el segundo término nos permitiría resucitarlo. Max Lobo, Max Lobo. Con esto termino. Ahí usted tiene una propuesta real, en vez de solo el eslogan y la lucha política. Y lo dije sin ponerle ningún apodo a ninguno de ustedes. Como le gusta a nuestro amigo Iván que le pone apodo a todo el panel, lo dije sin ponerle ningún apodo. Max Lobo. Bueno, mira, nosotros estamos, aquí yo creo el panel del frente, estamos todos indignados con lo que acabamos de escuchar durante este programa. Ahora, partiendo por el señor Toro, usted señor Toro deslindó responsabilidades como lo hace siempre la ultraizquierda y la izquierda, hablando de la cantidad de leyes que hemos sacado. Cero resultado, caballero. Cero resultado. Es una vergüenza lo que usted dijo. Poniendo sobre la mesa la cantidad de leyes. Usted puede tener mil leyes, dos mil leyes si quiere, pero si usted no le da resultado a la ciudadanía, sus leyes no valen nada. Cero. Una vergüenza lo que usted dijo. Después, señor Inti, usted también deslindas responsabilidades diciendo las policías municipales no pueden hacer nada, las policías municipales no tienen atribuciones, cuando muy bien el señor Poduje dijo que eso funciona muy bien en Providencia, por ejemplo, y los pueden detener porque las leyes de flagrancia permiten, por ejemplo, la prevención de un delincuente cuando está cometiendo un delito. Una vergüenza, señor Inti. Voy ahora a hablar de usted, de lo que dijo. De nuevo, señor Lorca, señor Lorca, deslindando responsabilidades. ¿Por qué? Porque usted dijo que esto es un problema institucional, es un problema estructural de Chile, y yo le dije, aquí están todas las atribuciones para que el presidente de la República pueda hacer, y no me supo contestar el colega. Por lo tanto, otra vergüenza más en este programa. Y finalmente, usted, caballero, señor Preus, usted dijo, esto es un problema de todos los chilenos, tenemos que llamar a un gran acuerdo, de nuevo deslindando, divagando las responsabilidades, diluyendo las responsabilidades. Cuando acabamos de decirle, caballero, que el responsable último y máximo de brindarle seguridad a los chilenos es el presidente de la República, el presidente de la República, a partir de los artículos 38, tiene todas las facultades, caballero, para poder brindarle seguridad a los chilenos a partir de mañana. Y lo que ustedes han hecho en todo el programa es diluir la responsabilidad, y es una absoluta vergüenza lo que han hecho en este programa. Yo voy a hacer cargo de la interpelación de Mac, dado que dice que las 59 leyes aprobadas no sirven. O sea, tú me quieres decir que todas las leyes propuestas por tu propio sector, la derecha, tampoco dieron un resultado. Oye, es una vergüenza lo que estás haciendo. Pero eso me estás diciendo. Oye, hablas de 2024 y de los resultados que están habiendo en 2024. No, todas, no, de estas 59. Gabriel, Toni viejo, habla sobre los resultados de ahora, habla sobre los muertos de ahora. Solo tres habían sido propuestas por el presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, lo que tú dices es, las leyes propuestas por tu propio sector, ¿dónde están los resultados? La derecha, o las derechas no funcionan. ¿Dónde están tus resultados? La receta de la derecha no funciona. Dime dónde están tus resultados. 2024, ¿dónde están tus resultados? Inti quiere decir algo, Inti y Podú. Para aclarar y decirle a Gabriel Alenparte, que yo me refería, para hacer una aclaración, y cuando uno comete un error, yo lo soy capaz de reconocer en público, y yo me refería a un personaje específico, no puedo decir que el Partido Demócrata es un partido de delincuentes, jamás lo diría, porque hay personas decentes y yo ahí reconozco mi error a Gabriel, así que te pido disculpas. Solamente me refería a un candidato a concejal, que según tomamos conocimiento, iba llevado por el Pacto de Demócratas, y que fue detenido, era candidato a concejal por Melipilla, fue puesto en prisión preventiva por el porte ilegal de armas, y amenaza el contexto de violencia interfamiliar, así que te pido las disculpas, era una persona puntual, que iba por tu pacto, así que... Asesor del diputado Colón. Como me interpeló, efectivamente la persona iba en el pacto, como independiente, inmediatamente, apenas tomamos conocimiento de estos hechos, que fueron el sábado, o sea, no fueron antes de que se inscribiera el candidato, fue el sábado, inmediatamente el mismo sábado oficiamos al CERVEL para que se retirara la candidatura. ¿Por qué se le aclararon? Podo, que podo, que podo, que podo. Nicolás, el problema es el siguiente, lo que tú propones... Ya, hombre, ya. El problema de lo que tú propones es el plazo. Hoy día mi vecino de Viña del Mar no da más con el tema. Yo tengo 20 guardias que son muy competentes, necesito 80 más. Esos 80 más van a estar dirigidos por un mayor... ¿20 guardias? 20, 23. ¿No tenéis nada? Nada, necesito 100. Y vamos a tener una coordinación con carabineros a través del panel de cámara, vamos a tener un sistema de inteligencia para captar donde están los vendedores ambulantes, donde se almacenan. El director de seguridad va a ser un mayor que trabajó en inteligencia, en operaciones especiales y que fue comisario. Pero nosotros tenemos que dar respuestas ahora, Nicolás. Yo no puedo esperar una reforma a carabineros porque en meses tengo que dar respuesta y seguridad a mis vecinos. Por lo tanto, no son excluyentes las dos propuestas. Nosotros vamos a ir adelante con nuestros inspectores para devolver la seguridad y esperemos que carabineros tengan más herramientas en paralelo, pero eso no depende del alcalde. Yo solo quiero decir una cosa. Muy breve, Lorca, por favor. La solución del problema de seguridad en nuestro país tiene que ver con medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Las leyes, ninguna ley que se promulgue o se publique tiene un efecto inmediato. Por lo tanto, pretender, como lo decía el panelista que nos antecedió, la verdad, las cosas que nadie puede esperar que tenga efectos inmediatos. Y además, quiero recordar algo, en cifras. No solo en cifras. Hoy ha aumentado de manera muy relevante la cantidad de personas que se han privado de libertad justamente por ser personas detenidas y procesadas por el Ministerio Público y la institucionalidad vigente. A ver, son las, ¿qué hora tenemos? Son las, uy, 21, 41. Ah, tengo atrasado el reloj. A ver, trending topic número uno. Teniente, ¿podés poner la lechita más grande o no? Como que me lo achica. Ya, ahí está. Tendencia Chile sin filtro TV número uno. Desbordes, Perla, Bardi, San Luis. Sí, y tenemos, y tenemos Pepe, el problema no son las leyes, sino el, ya. A la vuelta, la polémica del fin de semana, ¿no, muchachos? Ahí está. A ver, Muni de Santiago. Esto escribió la Municipalidad de Santiago. Durante la mañana de este domingo, nuestros equipos municipales realizaron limpieza en Parque Almagro y Paseo Bulnes. Gracias al trabajo coordinado, podremos seguir trabajando en la limpieza y recuperación de los espacios públicos de nuestra comuna. Esta, esta, está todo sucio, ¿cierto? Esta, esta, esta fotografía se estaban colgando por lo que fue la manifestación, ¿cierto? Contra Maduro los venezolanos, ¿ya? Pero, pero Guarequena Gutiérrez, creo que hay gente que deja basura, como en todo evento público, y aún así es injustificable. Pero publicar fotos de otras fechas es irresponsable, lo que nos perjudica como, como venezolanos y no se condice con la realidad. Mira, estas fotos son del año 2023 y no las fotos actuales. ¿Y tuvo que retractarse el municipio de Santiago? Ah, ¿la borró o escribió algo? No, no pido disculpas. Cambió la foto. Ah, ahí está la foto. Ya.